Música 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 Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Na gai dokuwa Darasudilai I want to say a very big thank you to all the Muslim friends are there. So the world, I'm talking to the world, I'm not talking to the ones in Nigeria or the ones in Ghana. I can tell you the ones in Ghana they are so lovely, they are so caring. This is the first either or first salah ever have a good time. Though it's close to my month, it's still my birthday month and for this I want to say Happy Barakadu Salah to all the Muslim, worldwide world-wide Nini Naku Mariam Mokta Yewai Chissu Senni as M.J. Stach Toh, nina soye muku gaisuan Salah, Barakamuda Salah Allai, Maimaita Amuna Allai, Jikam Magabatamu Allai, Sa Sabun Shikara Warhaka Bukatumu duka na al-khairi Allai, Viamana Allai, Tabatenda al-khairi chikin ra yuwa mu Amin 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 La vida es la vida, la vida, la vida, la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Salamu alaikum. 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 Un sojo namo, daiké, no shi'ra, e saigo que te caro En la asa, y en la barra En la barra, en la barra, en la barra En la barra, en la barra, en la barra En la barra, en la barra En la barra, en la barra, en la barra, en la barra Sa discrimination o veter yetadâche También hay muchas formas la paz En la barra, en la barra borde En la barra, en la barra, en la barra En el barra, en la barra, en la barra En la barra, en la barra abetti Yauda, en la barra... Segundo, yauda, esta barra Geza asas de ... y 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